Miren los PANs, ¿no? Los PANs en Gran Bretaña protestan, ¿no? Contra el sistema. Y el PAN, que la industria dice, oye, el rock da plata, ¿no? Oye, el rock tiene un montón de seguidores, ya pues, entonces armaban grupos de ropa que vengan en Gran Bretaña, ¿no? Entonces los PANs se revengan contra eso. Y el PAN, que se mete otra cosa, cualquiera puede pararse y tocarlo, se va a tocar, con una nota nomás que se va a tocar, ¿ya? En un sistema regional. ¿Qué pasó? Acá en Lima aparece gente, pues, que empieza a andar muy bien. Y en el estado entero, lo voy a hacer un metro, es caro, ¿no? ¿No? Ahora un ruido roto cuesta más, creo, que un millón, un millón entero. Me voy a rapar, así, me hago el pelo de pie y lo quito de fucsia, pues, ¿no? Me pongo cinco aretes por acá, ya soy un PAN, y siempre llevo por acá, ¿eh, no? Eso es lo que la mental es que acá se ve, ¿no? El rock, ¿qué cosa es ese rock? Acá yo a la publicidad, pues, bueno, me da pena, ¿no? Me traerí sin pena el rock, no sé, pues, el que toma se ve nada, ¿no? El que tiene sientas actitudes porque es un consumo. ¿Sabes cuando la gente dice, sí, pues, el rock es música de jugaditos, eso? Eso es lo que no venden, ¿no? Eso es lo que no venden, como el otro señor que trataba de compensarnos de que éramos diaboles, adorábamos a Satanás porque usábamos rock, ¿no? Que le comenté, o sea, hay prejuicios, ¿no? El rock es una manifestación artística, señores. Ni más, ni menos. Eso es. Y dentro del rock parece otra gente y todo, ¿o no? En cualquier manifestación, huevo por un literario, este señor es borracho, el de allá consumir drogas, el de allá que hay mujerío. No voy a decir por eso que la literatura es para borrachos, para adictos y mujeríos. O sea, eso pasa, o sea, Héctor Lavó, ¿no? Salcedo, consumía drogas. La salsa es música de drogaditos. Por favor, o sea, no confundamos, ¿no? O sea, no ataquemos, claro, algo porque dice algo que no nos conviene y entonces buscamos por dónde lo agarramos, punto flaco. Y siempre hacemos un punto flaco. Cantidad de personas, alguien tiene un defecto que puede explotar en televisión, ¿no? Si no pregunten a Mara y Medina, ¿no? Eso es algo recurrente. O sea, este actor de teatro, pues, a un país, ¿y ahí con eso voy a prohibir el teatro? O sea, eso es lo que tenemos que ver más allá de lo que nos pintan, ¿no? Independientemente de si tiene discos de robo o no en su casa. Y aprovecho esto, un ratito. La industria peruana de robo. Estos son discos como cualquier disco que nos venían a ver las discos tiendas. Si vemos, tuvieron mucha aceptación en su época, pero si vemos el impacto demográfico que tenía el rock en los años 60, podríamos decir más o menos que cuatro gatos son los que compran los discos, ¿no? Estos discos, si yo me animara a venderlos, uno de estos discos, no digo cuál, me darían hasta 20.000 dólares. Por coleccionistas que hay alrededor del mundo, ¿no? Obviamente. Si los quiero vender acá, me darían ozones, seguramente. Pero no me importa el valor económico. Lo que quería mostrarles un poquito, para que puedan ver y hablar. En los 60, yo les conté de los años, ¿no? Les conté que cantaban y castigaban y todo. Hubo otro grupo, personalmente el mejor grupo de rock peruano que había hablado, pero que cantaba en inglés. No siempre, pero mayormente cantaba en inglés. ¿Pero por qué lo hicieron? No lo hicieron, cogieron, oye, soy alienado, oye, soy gringo. Porque iban a un concierto y acá la gente no se va a entender. Ellos dijeron, acá nadie nos va a apoyar. Muy cierto. Nadie nos va a apoyar. Así que, si nosotros vamos y triunfamos en el extranjero, cuando vengamos acá, sí nos van a apoyar. Sí nos van a apoyar. Y eso es cierto, señores. Ustedes no han visto, antes en Lima, ¿ustedes creen que un blanquito hubo que iba a usar chullo? Jamás, ¿no? Pero sin embargo, ustedes ven las películas ahora, todos los gringos, que se usan chullos. ¿No es cierto? Ahora yo uso chullo. No, no digo yo, sino viene alguien. Yo uso chullo, no porque lo usan en Andahuayas. Uso chullo porque ha venido de Francia, de Estados Unidos. Chullo, el chullo está de moda. Y los más grandes fabricantes de chullo del mundo ahora no son peruanos, ni perujanas, ni un solo, ¿no? Si se pone de moda a tocar quena, o sea, todo el mundo empieza a tocar quena acá. Porque, no porque sea peruano, sino porque viene de afuera. O sea, somos monos, no digo nosotros, sino como todavía nos falta como comunidad, que copiamos de afuera, porque está de moda. ¿No es cierto? O como no se pone de moda a ser honrado, esas cosas no se ponen de moda. Entonces, ellos dijeron, con cierta razonable astucia, si triunfo afuera, acá me van a acercar. Pero si triunfo afuera en ese tiempo, pues, yo voy a estar en inglés. Y más o menos les resultó, cuando la aerolínea Paris brasileña inauguró su flote de humos, los invitó a ellos, que eran estrellas, ¿ya?, a recorrer toda Latinoamérica en los aviones. Pero aparte de eso, fueron muy famosos en Estados Unidos y en otros lugares, al punto que muchos no sabían que eran peruanos. Cuando vienen acá a veces los gringos, ¿no? ¡Oye, estás fixado! Le dicen, hombre, ¿qué me estará hablando? Hablaban, cantaban en inglés, pero hablaban de cosas de acá. Hablaban sobre todo de la historia de los incas. Muy interesantes. Y aguarguaca y todo, ¿no? Traffic Sound. Y quiero que pasen estos discos un poquito para que vean. El primer disco... El primer disco, ellos lo presentan a la disquera y lo rechazan. Y le van a dar, ver, y estamos por esto, no lo va a comprar nadie. Tu música no la va a comprar nadie. La disquera, ya al final, habla con una disquera, ya, yo reirito, pero yo le pongo la portada. Ya, la mujer que lo saque, ¿no? Su música, que habla de gozán, de los incas y todo, ¿no? La disquera lo saca. ¿Cómo le botizan? A bailar bojos. A foto de una playa, obviamente no sale ningún miembro de Traffic Sound ni nada. Entonces, muy molesto traffic sound Cambian de izquierda Es más, si ven la lista de atrás Traffic sound solo salen a mitad de los temas Dicen, me voy a otra izquierda Pero yo voy a hacer mi portada Ya muy bien, hacen la portada Y miren a la calidad de esa época Lo he sacado de la bolsa Miren, con fotos a colores adentro y todo Miren, miren las fotos Felices, pues por fin tengo una edición buena Pero que se le dijera Sale, y le digo, sale cerrado Yo me di cuenta que había fotos Cuando ya con el tiempo el disco se fue a abrir Y finalmente lo abrí, ¿no? Ya para ver la foto, ¿no? Lo abrí, ¿no? Eso, bueno, los peruanos somos Peculiares para algunas cosas En la industria musical, en ese tiempo No era muy lo que debía ser Entonces Edita, dijeron, vamos a editar un disco Con nuestras fotos y todo Pero que se abra, pues, ¿no? Ya que se abre el disco cuando sale La foto de la gente Pero la gente de la izquierda Que está de paso, bueno, psicodélico En esa época para hacer una payasada Le empieza a sacar los ojos a la foto de estos dos Me pareció un grupo de terror Así que me metí en terror Y tampoco le ponen nombre al disco Entonces El mensaje de Traffic Sound O la idea o la estrategia de Traffic Sound Plamentalmente no fue bien entendida ¿Cuál fue el efecto? Que la gente dijo ¡Ah, ya! Esa es la voz Es que la gente en inglés Traffic Sound cantaba en inglés por unas razones ¿No? No era porque se creeran estadounidenses Era por una razón, ¿no? Una estrategia Y sus letras hablaban, se cambió sobre Perú Y Aguarguaga Y cosas que a un gringo de repente Sí, no le iban a interesar mucho Pero acá Esta es una muestra De buenos músicos Pero de la estrategia mal entendida Bueno, de repente Todos los grupos han empezado a usar No me sentí en inglés ¿No? Pepe de Mel Pepe de la Febe Esa gente que no sabe ni cómo se inscribió Pero de todos son en inglés ¿No? Entonces Claro Cuando ahí sean acá Ya ves El rock ese es tranquilizante Y alienante Claro Pero eso Fue un mal ejemplo que escondió Yo estudié en una unidad escolar Acá en Perú No en Estados Unidos Acá en Perú Pero A la hora que A uno les habrá pasado Había que escoger nombres de promociones La gente no se llamaba Pues este Que se yo Los ejemplares Este Los admiradores de Valle ¿No se llamaba así? ¿No? Mi profesor se llamaba Jack Power Jack Power Poder joven Y me pasaba como una amiga Me acuerdo Y tu profesor Ah Nosotros somos Junior Symbol Allá En Estados Unidos De repente Era más fácil Encontrar una profesor Que se llamaba Tupac Amar Que acá Este es un ejemplo La música es buena Pero si No les digo que son peruanos Ni se entera Otro We all together ¿No han escuchado? We all together Peruanos We all together Lamentablemente Grupos Como Bushpa Ya sacaron material Cuando van a sacar Ni fue el vinilo Había que hacer Y supongo que ahora sí Los grupos De arroz subterráneo Que le llaman Peruanos Tampoco ya llegaron A sacar vinilo Salvo uno o dos Y este Es un grupo Que pese a A que podemos considerar Un grupo comercial Que dicen De todas maneras Demostraba Que la clase media Y media No podía hacer música Y por ahí Sutilmente Me tiene una que otra Crítica ¿No? Los diversos Los locos Aunque me cuento la atención No me van a botar acá A la droga Dile no Y en fin ¿No? Supo Poner De moda O sea Era música bailable De moda Todo lo demás Pero no dejaba De tener un mensaje ¿No? Su disco Más comprometido Fue Por lo que Y en los años De la independencia De América Se llamó Revolución Que Creo que tú y yo Nos hemos escuchado Porque casi nadie Lo conoce ese disco Tuvieron que volver A sacar canciones Pegajosas Porque ese es Lo malo de una artista Cuando a veces Te conocen Con una o dos canciones ¿No? Este Con especiales Ya me puse Tu material Y cuando quieres Que te tomen en serio Por otros temas Ya no te hacen caso ¿No? A uno Para Para que pase alguna vez Y se actúa Llegar a ver O tocar un LP De rock Que he hecho en Perú En esa época Bueno el LP No estaba En la funda Sí Si traía los discos Ya era muy complicado Se podía rayar O se quedaba Para acá Adiós Dos mil dólares Dos mil dólares No que hablo Dos mil Dos mil dólares Y a veces digo Mucha hijo Si no te puedo dejar Algo de herencia Toma tu disco ¿Algún otro comentario Pregúntale? ¿Nada? Está demostrando mucho Con esta Esto de la música De rock Quería preguntarle ¿Qué tan cerca O qué tan lejos Del rock Está en la música Metal? Ya El metal Es un tipo De rock Lo que pasa Como dije En algún momento El rock Tiene una esencia ¿No? Pero en Sesenta años Pues Ha habido muchos Matrimonios musicales Digamos así ¿No? El rock Se ha ever Se ha dedicado Ya Como menciono Mi opinión Es esa Mi percepción El rock Es un ingrediente ¿No? Voy a cocinar Y le voy a echar sal ¿No? Entonces El rock Es un ingrediente ¿No? Existe el rock Primigenio Pero mayormente Es un ingrediente Y eso me refería Cuando decía Puedes juntar A diez artículos De acá Peruanos Incluso Que tocan rock No tienen mucha relación El metal Es El rock Más estridente Que puede haber Bullero Pero ¿Por qué? O sea ¿Qué buscan? No me tiene que gustar A mí no gusta el metal Lo sabía así Respeto Pero sí Trato de ver Siempre a qué va ¿No? ¿No? Como de todas maneras El rock Tiene un contenido No es algo hueco Tiene un contenido Más allá De que se hicieran Pero ¡Ah! Hacen así Ahora que está Dete yo soy Dane lo que te Así 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 Más allá De esas cosas De pose El metal Es Una expresión De la gente rabiosa Que considera Anarquista Pero Más allá del anarquismo Que piensan Que Si el sistema Político No es violento Tú tienes que acabar Con él Siendo violento O sea ¿Ya? Si el gobierno Me Si el policía Me para Yo le tiro un cartucho Y camita Un poco así ¿No? ¿Ya? Un poco Acá hemos tenido Gente con cartucho Y camita Con eso me está Fijo Pero bueno Ya eso Pero También creo Que es terapéutico Porque yo prefiero Que esa gente Esté con su Tata No te voy a Destrozar Así Entonces Prefiero que estén Haciendo eso A que estén Por ahí Matando gente O haciendo Alguna Paralidad Y Hay un tema Curioso De los metaleros Que les voy a decir Una cosa Rara Los metaleros Son muy buenos Músicos O sea Para tocar Un caso De metal Hay que ser Mucha estresa ¿Ya? Pero Saben Componer muy bien Sus melodías Son muy bonitas Son los que Las tocan Tan rápido Que no se nota Pero a la época De tocar Si ustedes Se acuerdan Que ponían Las velocidades ¿No? Si una canción Que está en 45 Usted la pone De 33 revoluciones Le queda una bonita Balada Por eso es Un dicho Entre los rockeros Cuando un metalero Hace una balada Le sale Una balada Preciosa Escuchen las baladas Más bonitas Que escuchan En radio ¿No? En inglés Así No son baladitas Es metalero Que ustedes Dijeron Oye No hay tiempo Para acelerar La canción La sacan Como balada Y si usted va Va Le va Hasta Se va Enamorado Y cuando van A ver Los cantantes Unos pelucones Así Con todos Los rabos A que Todo Yo creo que No parece Pero Son muy buenos Músicos Solo que Es un cantante Son muy buenos Gracias por ver el video.